Lisa Bogado y Benjamín Fernández Bogado, juntos para reflexionar y cantar los grandes logros y retos de la democracia 30 años después. Demos gracia el viernes 2 de agosto a las 20 horas en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo-Americano. Te invitamos a escuchar el atrayente sonido de un estilo musical, mezcla de tradición e innovación, el jazz. Una hora de los mejores temas de jazz lo encontrarás de lunes a viernes de 13 a 14 horas en A Todo Ya, por la 1200 AM, el renovado despertar de la esperanza. ¡Suscríbete al canal!